Son estudiantes de primero a quinto, hay 14 proyectos, más o menos 8 de la formación básica y los 8 restantes de la formación técnica. ¿Algún eje temático que atraviese a los trabajos desde la dirección del Consejo, del Ministro de Educación? Claro, no, no, ninguno. O sea, se trabaja con el interés de los chicos. Los chicos proponen, en base a lo que se desarrolla en el aula, se investiga y en base a eso se desarrolla el proyecto. Pero es básicamente interés de los chicos. Por ejemplo, ¿sobre qué temas podemos observar? Y tenemos de historia la parte de los guaraníes, hablan sobre candelaria, las reducciones, sobre geografía también, la parte de la globalización. Después en la parte técnica tienen elaboración de productos, la potabilización del agua, productos de la huerta, que caracteriza a la escuela, digamos, son talleres específicos de la escuela. Si usted tuviera que, bueno, en una opinión a priori, ¿no?, el ingenio de los chicos, ¿cómo usted definiría eso? Son muy creativos, muy creativos, son responsables, tienen ganas de participar, solamente que a veces los docentes no damos abasto con tanto trabajo, pero sí, ellos se prenden a todas estas actividades. Profesora, ¿cómo siguen las instancias de la Feria de Ciencias? Bueno, de esta presentación de 14 proyectos, se seleccionan dos. Se seleccionan mediante evaluadores, los evaluadores están recorriendo, ahora los están. De esos dos proyectos pasan a la instancia zonal, ¿sí?, que es en el mes de junio, más o menos, no sé la fecha exacta.